Ya a pedido de ustedes, está saliendo la segunda versión de este concepto de que la biología se va a comer al mundo. Y lo que hicimos fue buscar datos que refuercen esta declaración. Incluso, el 60% de los bienes físicos disponibles en el mundo son de base biológica. De hecho, si consideramos materiales como la madera y sus derivados, o los animales y todo lo que se saca de ellos, uno se puede empezar a hacer una idea de que la biología está en todas partes. Incluso, los combustibles y los plásticos también están empezando a ser producidos con microorganismos. Un caso emblemático es el del nylon. Esta fibra que usamos en toda la ropa y en otras funciones, también está empezando a ser producida a través de microorganismos. Un 45% de las enfermedades que afligen al mundo hoy pueden ser tratadas con procesos y herramientas biotecnológicas que están disponibles en nuestro planeta. Este es un proceso sin fin y cuando ocurre un hallazgo o avance científico, gatilla inmediatamente el próximo. Por ejemplo, el famoso proyecto del genoma humano. Hoy día, gracias a esos estudios, ya se cuenta con más de 100 fármacos que el doctor, a la hora de recetarlos, tiene que decirle a sus pacientes que se hagan un test genético para asegurarse la eficacia del remedio, la dosis precisa para ese paciente y también minimizar el riesgo de que vaya a tener efectos secundarios. No solo eso, gracias al genoma humano, al proyecto genoma humano, se han identificado, escuchen bien, 10.000 enfermedades monogénicas. ¿Qué significa eso? Enfermedades que se producen porque se altera la secuencia de un gen en nuestro cuerpo. Algunas de estas enfermedades se conocían desde los años 50. Conocían en inglés como sickle cell anemia o la anemia falsiforme, pero no se podían diagnosticar con facilidad. Hoy día, gracias a los avances en la secuenciación que fueron genética, que fueron habilitados por el proyecto genoma humano, podemos analizar con rapidez y precisión, en gran escala y en forma paralela, diferentes fragmentos de ADN que permiten identificar a las personas que sufren de algunas de esas 10.000 enfermedades que les acabo de mencionar. En resumen, la biología y su complejidad siempre ha estado con nosotros. Nosotros somos seres biológicos. Y lo que está empezando a ocurrir ahora es que, potenciado con inteligencia artificial, con los avances de la ciencia, la técnica, el equipamiento y la infraestructura, el ser humano está cada vez más cerca de entender qué lo aflige. Y lo más bonito es que esto recién está comenzando. Ideas generales, macrotendencias, datos específicos. Todo lo que tenga que ver con ciencia y negocios, aquí. ¡Suscríbete!